Caminando sin rumbo, me voy perdiendo a lo lejos Escuchando el vacío que llevo aquí dentro, porque ya no te temo Caminando sin rumbo, me voy derecho al despecho La situación que me va a tener ahora me hierve, yo odio la extensión No sé cómo decirle que ya me hace falta, sino que las noches cuando no me llaman Aquí ya no puedo amor Ay, cómo vuelve, me duele, ay, cómo vuelve el corazón Ay, cómo vuelve, me duele, ay, cómo vuelve la ilusión Ay, cómo vuelve, me duele, ay, cómo vuelve el corazón Ay, cómo vuelve, me duele, ay, cómo vuelve la ilusión Ay, cómo vuelve, me duele, ay, cómo vuelve, me duele, ay, cómo vuelve, me duele, ay, cómo vuelve la ilusión Caminando sin rumbo, me voy derecho al despecho La situación que me mata Me ahora me hiele Yo odio la extensión No sé cómo decirle Que ya me hace falta Que sufrí las noches Cuando me miran más Aquí ya no faltan más Ay, como verme, me duele 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 Ay, como duele la ilusión No sé si eres de un cuadro de amor Y te ves que suena Y la otra persona sigue Y es el de la guiñada, el hombre, el hombre, el padre Eso es así No sabes que es como duele, duele, duele Ay, como duele el corazón Ay, como duele, duele, duele Ay, como duele la ilusión